Esto se trata de escuchar, de buscar, de probar. Se trata de no quedarse con la versión oficial. Se trata de ir un poco más allá. Esto se trata de meternos en el corazón del poder y conocer sus internas. Pero además de recorrer pasillos para desnudar versiones, de descifrar rumores y encontrar los hechos. Se trata de descubrir y de contar. Desde los detalles que nadie observa, hasta las denuncias que nadie quiere hacer. Se trata de llegar a donde nadie llega. De meternos y descubrir las tramas que no se muestran. Se trata de contar historias, de investigar, de probar y de enunciar. Se trata de periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!